El líder del partido Perú Libre y sentenciado por corrupción Vladimir Serrón viene recibiendo un pago mensual de 12.500 soles a través del partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo un dinero que proviene del financiamiento público entregado por la OMP para el exclusivo fortalecimiento de los partidos políticos pero que sin embargo cuenta con el respaldo de la bancada de Perú Libre No hay ninguna norma que lo prohíbe En segundo, la organización política Perú Libre está en crecimiento estamos en una etapa electoral política de las cuales se necesitan profesionales a tiempo completo desde la bancada Perú Libre y el Comité Ejecutivo Nacional tenían conocimiento de esto Esto es pues lamentablemente como aquella frase de echa la ley, echa la trampa, el mal uso y los partidos no aprenden, los partidos son rechazados enormemente por la población el Congreso tiene un rechazo del 87% en vez de mejorar las cosas, en vez de hacer un uso adecuado que son recursos públicos, sin embargo ahí estamos viendo y yo creo que estamos viendo solamente algunos puntos porque si hay algo hay que hacer, hay que mirar a fondo todos estos reportes El financiamiento público directo son parte de los fondos del Tesoro Público que se otorgan a los partidos políticos para que puedan ser destinados en actividades específicas que permitan la capacitación, formación e investigación así como en gastos ordinarios como el arrendamiento de locales partidarios, inmuebles, logística y administración Desde 2017 anualmente se le está dando a los partidos Este quinquenio 2021-2026 se va a gastar en el financiamiento de los 10 partidos que tienen representación en el Congreso, 77 millones de soles y estos de esta bolsa, 77 millones, 40% van a, se reparte en partes iguales ese 40% de los 77 millones en partes iguales en los 10 partidos y el otro 60% en proporción a los votos obtenidos en la elección parlamentaria De tal manera que Perú Libre es el que más va a recibir en el quinquenio de más de 10 millones de soles Fuerza Popular más de 9 millones Una ley que permite al partido político a mantenerse pero que sin embargo no contempla sanción o límites en caso de un mal uso No lo prohíbe, pero no es la idea de la ley Entonces este es un mal uso, ¿no? De los recursos públicos No hay sanción Solo la sanción pública, que es la que creo que se debe hacer, ¿no? Y decirle a los partidos El dinero de todos los peruanos se entrega a ustedes para que justamente ustedes tengan esa posibilidad de que su organización pueda tener las facilidades de organizarse Esto se da tras conocerse el fin de semana el desproporcionado uso del dinero del financiamiento directo otorgado por la OMP a los partidos políticos